Como pueden ver allí en el video, hay dos personas trabajando, el video se hizo en cámara lenta para poder explicar bien, entonces llega el chip, como la madera pasada por la chipeadora que le dicen, llega así como en pedacitos y esas personas la echan a esa correa que facilita el transporte, la uniformidad, el movimiento de la madera misma. Y la cantidad, entonces llega a este dispositivo que es como un cono, que le llaman el molino, cuando los conos son de ese tamaño, que no es el caso nuestro, pero los grandes, la boca del cono tiene un desbloqueador de aire, que es para que facilite la caída del material. Ese molino se llama molino de martillo, que transforma el chip en acerrín, como lo ven ahí, entonces el acerrín es desplazado en una cinta, sacado de ahí y llevado a un lugar donde la gente lo puede separar, lo puede echar a esa nueva correa, si es que así lo precisan, y luego esa correa lo lleva al proceso de producción del pellet. Aquí está otra habitación, nuevamente le digo, esto es algo más industrial, entonces aquí el, como se llama el material, pasa por ese tornillo que le llaman, screw, y el tornillo lo que hace, homogeniza un poco la mezcla, y si hay que humedecerla, porque son cantidades grandes en este caso, muy grandes, lo humedece, lo humesta, cierto? Entonces, una vez que está ya listo ahí, la máquina lo levanta en otro molino, cierto? Ya, lo tira hacia arriba, lo levanta, ya, y, perdón ahí, lo están viendo? Entonces, y lo hace caer por los conos, ahí tiene dos conos listos separados, ya, porque a lo mejor el material es mucho, estábamos hablando de una escala más grande de la, de la pequeña que estábamos presentándole, y aquí está el hombre midiendo la humedad, ya, es importante la humedad, porque si creen que el pellet quede duro, durito así, y la máquina funcione en su máxima efectividad, tiene que tener un cierto grado de humedad, la madera, ya, y ahí ven que, que la madera, el acerrín, el acerrín, es desplazada por esos tubos, eh, separada en dos, cierto? por la cantidad, en dos máquinas pelletizadoras, probablemente porque el, el acerrín ego está como más suelto, está en un volumen más grande, y hay que, separarlo en dos, para que las máquinas que hacen el pellet, que son, que compactar el material, lo, tengan menos carga, por el volumen de acerrín, era mucho para una sola máquina de pellet, entonces ahí lo separan en dos, en tres incluso lo pueden separar dependiendo del volumen de acerrín, y aquí el pellet va cayendo a una cinta, y la cinta lo va sacando de, del área de privatización, y esta cinta es una cinta como, un poco distinta, tiene como unas separaciones, que, obviamente, ayuda, puede ayudar en el, en el envasado, en el enfriamento, tiene varias funciones, cierto? o incluso hay en, en, hay, a, que la pendiente para levantar el pellet en altura, no se vaya hacia atrás, porque no rodea, que también es, eh, una razón muy importante, porque tiene esa como separación, para que no se devuelva hacia atrás, y ahí de que sube, y la máquina, ahí lo está, la, de las dos, de las dos, de las dos máquinas de pellets, la manda a una sola cinta, ¿me entiendes? y ahí lo va como, obviamente, homogeneizando a las porciones, cierto? y la va tirando sobre una sola cinta única, para que llegue a un solo depósito. Automatizada empacadora, ahí ven abajo que está la parte automatizada, y uno va ahí regulando cuántas cantidades quiere por saco. Bueno, lo que recién se vio fue como una escala mayor, ya grande, más industrial, de mayor capacidad, toneladas, estamos hablando de toneladas por metro, por hora, ahora tenemos una, una unidad mediana de producción, que es esta, tiene el mismo Hammer Mill, que es como un, un martillador que tritura los chips, y lo hace, hace, hace rins, cierto? de cierta talla, no más grande de 10 milímetros de, de talla, y, por, para que sea el, el ideal para poder transformarlo en pellet, uno quiere un pellet de buena calidad, cierto? también. Entonces, que no se desarme solo. Ahí está el ciclón. Bueno, ahora que se tiene una visión, más industrializada, de cómo se fabrican los pellets, vamos a girar un poco el celular, cierto? Le voy a dar unos segundos para que lo hagan. Y ahí en la foto van a ver la línea de producción más pequeña que hay, que se puede fabricar, ya? Rara vez se puede encontrar este tipo de tan pequeñita de producción, esta línea que está, hay varias piezas ahí como en el piso, la de la más izquierda es el, el, el Hammer, cierto? Hammer Mill, que es como lo que martilla, la que vieron en los videos anteriores, en versión más grande, luego sigue el ciclón, que tiene como las cuatro patas, cierto? Y, eh, al lado veo un poste, así, que parece un poste, ese por dentro es como un tornillo que hace que suba la, o desplaza, es como una cinta, pero con forma de tornillo, que desplaza el material ya transformado en una serrín, y lo levanta en el aire, para que llegue a una altura determinada, ideal para que caiga sobre la máquina pelletizadora, con el objetivo de reducir la contaminación aérea, cierto? Y obviamente la pérdida de material, porque estamos hablando de un material más fino. Aquí en esta segunda imagen, hay una visión y una versión ya digitalizada, en terceras dimensiones, del plano, cierto? Industrial, del montaje de la máquina. Obviamente en este caso, para dar una mayor distinción y claridad a la visual de cada parte, cierto? Están separadas. Pero ya instaladas, la boca, esa boca del screw conveyor, que es como lo que desplaza el acerrín una vez que sale del ciclón, esa debiera ir abajo, en la salida inferior del ciclón. Va enganchada ahí, cierto? Metida ahí. Y ahí le da continuidad a la línea. Bueno, aquí también le adjunto una visión ya con 2D, ya típica, tradicional, ya puede ser un archivo AutoCAD, cierto? Donde está el plano, ya no 3D, sino en 2D, pero aquí tienen las medidas para su referencia. La altura que van a necesitar, por ejemplo, alcanzar en el espacio donde van a ser la instalación de la línea. Los anchos, la distancia, cierto? Ahí tienen el dimensionado de la máquina. La parte superior tiene una vista ya lateral, cierto? Horizontal. Y la parte de abajo, inferior, tienen una visión en el plano superior, aéreo, mirando desde arriba a la máquina. Ahí puede tener, ver el grosor, el ancho, y mucha información ya de dimensión, para su información. Aquí ya en la imagen pueden ver el ciclón, cierto? Esto es el grande ahí, alto, blanco, y con el hammer mill, con la moledora, cierto? Aquí tienen otra visual, ya de otra perspectiva. Y más que nada, haciendo referencia, que usted puede elegir el color. Puede ser verde, blanca entera, azul, ahí que tienen ciertas alternativas, dependiendo si tiene alguna necesidad específica por tema de regulación, de sanidad, por ejemplo, blanco podría ser lo ideal. Y aquí tiene una visión ya del empaque. Va todo empacado en una caja de acero. Ya ellos mismos fabrican la caja ahí, para que vaya con mayor seguridad y estabilidad, durante el viaje. Caso de un golpe no se machuca, porque está más protegida que una caja de madera. Y obviamente va empacado todo.